En media de noche, en el Blueport de Hamburgo. ¡Ay, maravillada con esta hermosura! Mira, ese es el El, Philharmonie, en azul. Mira el agua. Es una belleza, mira eso. Es que bueno, todo está muy oscuro, pero te lo muestro para que veas esta belleza. Han iluminado todo el puerto de Hamburgo en color azul. Así que vamos a seguir buscando otros lugares, pero ese es uno de los más impresionantes. Mira, los barcos, todos están iluminados de azul. A ver, continuemos a ver qué encontramos. ¡Au, fíjense!